Hola, ¿cómo están amigos familia de delvives? Yo soy Didi Sanchez y estoy muy contenta el día de hoy de presentarles una de las novedades de delvives del dos mil veintitrés. Aquí tengo en mis manos nada más y nada menos que el libro de Tengo un papá que corre. Estoy muy emocionada de presentarles este libro, no solamente porque tiene una temática y una historia no muy común, así que eso ya lo hace especial, sino que nos acompaña el día de hoy el escritor. Este libro fue escrito por Daniel Olmos, así que Daniel, bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Didi, ¿qué tal? Oye, estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros. Digo, yo ya tengo la oportunidad de conocerte en persona y para los que no lo conocen, quiero decirles que Daniel es una persona muy creativa, con una imaginación enorme, pero sobre todo es un gran ser humano que en cada uno de sus libros nos presenta situaciones diferentes para ayudarnos. Así que me gustaría comenzar con la temática de este libro, nos habla sobre Leo, un niño que está enfermo de cáncer, y su papá Luis Roberto va a hacer lo imposible y aventuras únicas para salvarlo, y bueno, no les vamos a decir el final si sí o si no, pero yo quería comenzar Daniel contigo con por qué sucedió este libro, o sea, por qué decidiste esta temática, y más cuando no es tan común en los libros, que es algo que me gusta muchísimo de este. Ay, sí, bueno, de todo, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todo el equipo de Delvives, siempre están apoyándonos, y bueno, este libro surge a raíz de unas clases de tanatología que yo daba hace tiempo, y específicamente una clase sobre la muerte en el México mesoamericano, y entonces ahí descubrí la cuestión de unos animalitos que cuidaban a los difuntos, se les enterraba con ellos a los difuntos, y de ahí me surgió la idea de, bueno, y qué tal si en la actualidad siguieran viviendo estos animalitos, estos perritos, y, y bueno, de alguna manera se convirtieran en como la la causa de, de, de la, de una aventura, pues, y bueno, en el contexto, luego, en el 2008, este, fallece la, la, este, hija de una amiga, por el eusemia linfoblástica aguda, y entonces eso como que también me impactó, dije, ay, como que empecé a integrar las dos, este, situaciones, lo del, lo del México, la muerte del México mesoamericano, y de muerte de, de esta pequeñita, y entonces dije, bueno, pues ya fui hilando la, la novela, y que originalmente iba a ser una novela gráfica, pero, ya, al final, ya no, ya no pude encontrar un ilustrador, y por un lado, qué bueno, porque así ya surgió la novela tal cual, como, como tal, como la tienes en tus manos. Como la tenemos en mis manos. Acabas de mencionar muchas cosas, y creo que es muy interesante todo esto que acabas de decir, y cómo surgió esto, dices, iba a ser una novela gráfica, al final tuviste una situación, o un contraste ilustrador, y se volvió una novela. Juntas dos cosas que, que pasaron reales en la vida, tanto del México, este, pero hispánico, con la situación de, del, del fallecimiento de la hija de, de tu amiga, y es un tema que quiero enfatizar en este momento, que algo que me gusta mucho de Delvives, y donde creo que combinas mucho tu talento, es que Delvives toma libros, o con temáticas, que no son, que no son las comunes, que no son las que encuentras en todos lados. Entonces, es, es un honor que, que nos, nos cuentes una historia de alguien con cáncer, de esta manera, en la cual todos nos podemos relacionar con ellos, no importa la edad, si es de la serie a la Delta Colibrí, verde, que es a partir de niños de diez años, pero estoy segura que cualquier persona que lo lea, se va a identificar con cada uno de los personajes. Y bueno, vamos a comenzar con uno de los personajes, que obviamente es el papá de Leo, nuestro niño que está enfermo, Luis Roberto. Luis Roberto, bueno, es un personaje que cada uno de ustedes se va a identificar, si es como el héroe, pero es un héroe real, no sabemos si siempre va a solucionar todo, y creo que como papás hacemos todo por nuestros hijos. Pero hay una parte muy interesante, que bueno, tiene sus inseguridades, tiene su divorcio, tiene las preocupaciones, y sus miedos, pero hay una parte que me gustaría que nos contaras, que es en la parte en la que dice, ¿cómo me va a recordar mi hijo? ¿Con qué olor? ¿Con qué situación? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes eso? Platícanos. Sí, Luis Roberto es un abogado que se siente muy frustrado porque pues no le iba bien su matrimonio, tuvo que separarse de su esposa, y bueno, vivir retirado de su hijo, de Leo. Entonces él, bueno, se le presenta la necesidad de hacer una donación de sangre para su hijo, pero resulta que bueno, ahí viene uno de sus grandes miedos, este, a lo mejor al ratito hablamos de eso, miedo a las agujas, entonces no puede donar, se siente más frustrado todavía, y por ahí le llega una ayuda, una ayuda especial, que le hace ver que bueno, si él puede conseguir una cura mágica para su hijo, de alguna manera como que se reivindicara como papá, y así, bueno, pues, este, obtendrá la curación de su pequeñito. Entonces, él en un momento dice, bueno, está ahí, con este, en frente de un taller mecánico, y dice, bueno, ¿cómo será que me va a recordar mi hijo? ¿Con qué olor? Porque los hijos suelen recordar el olor de los papás, y mi papá trabajaba como mecánico, este, cuando yo era niño, y él, este, llegaba a la casa, pues sí, con el olor a aceite, y aunque se lavara mucho esa ropa, seguía oliendo así. Entonces, cuando yo me percibo ese, ese olor, evoco a mi papá, y hubiera querido que fuera un poquito como Luis Roberto, pero bueno, de alguna manera uno trata de compensar o curarse, aunque es en la imaginación, en los relatos, ¿no? De lo que de alguna manera no tuvo. Entonces, Luis Roberto dice, ojalá que mi hijo me recuerde más allá de, de este, de mis olores de comida grasosa, este, refrescos, de todo eso, ¿no? Que era uno de los vicios de Luis Roberto. Y por ahí va este asunto del, cómo los hijos van recordando a los papás, sobre todo por la cuestión, este, olfativa, que es lo que mucho se le queda a los, a los niños, ¿no? Es de, ay, mi mamá olía esto, mi papá olía, no sé qué. Exacto, con, con cada uno de los sentidos, y me gustó esa parte en el libro, porque creo que a veces no nos ponemos a, no nos sentamos a pensar en eso, y se me hizo algo muy creativo, tú, la verdad es que eres una persona muy creativa, que, pero a mí se me hace es una, una, un ser humano muy, muy, muy integral, es, cuando estudiaste tanatología, tienes un súper currículum, has escrito libros, eh, para adultos, para afrontar pérdidas, muchas temáticas muy interesantes, pero este es tu primer libro, digamos, infantil, que retoma esas temáticas también, y en esa lucha que, que está Luis Roberto buscando la solución para su hijo, encontramos un personaje maravilloso, que empieza a ver que ya está por ahí, lo traes en la mano, estos perritos, los techichis, por favor, lean este libro, nos va a platicar un poquito más de los techichis, pero se van a enamorar de cada uno de estos personajes, pero sobre todo de este gran perrito. Sí, de los, de las cuatro razas que había de, de perros en, en, en el México mesoamericano, estaban los techichis, eran unos perros gorditos, con patas, patas, este, cortitas, y este, como el, no, cico alargado, sus colitas así, cortitas, y eran los perritos que se creía que acompañaban a los difuntos, al mixtlan, el lugar de los muertos, entonces se les enterraba con, con ellos, y de ahí parte esta, esta fantasía de, bueno, que creer que si uno porta un, un techichi, pues como que se obtiene una especie de, de vida inmortal, y, y este, estos perritos, los techichi, desgraciadamente fueron, este, bueno, quedaron extintos hace, como por el siglo XVII, XVIII, más o menos, porque parece que hubo una gran hambruna en, en México, y entonces el ganado como que empezó a, a escasear, y otro morir, plagas, en fin, y, y bueno, entonces parece que se, que los techichi fueron una especie de, como alimento, ¿no? Y bueno, eran mudos, no, 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 no emitían así como, con ningún, ningún sonido, en unos perritos especiales, ya no se encuentra, apenas en Azcapotzalco, en el 2000, no, ni tan apenas, ¿verdad? Hace unos años, en Azcapotzalco encontraron un, un cementerio de, de perritos, este, con lo que se comprueba que, si se les daba de alguna manera, un culto funerario a los, a los perritos, a las mascotas, y se encontraron varios huesos de, de techichi también, pues, entonces sí, eran perritos muy, muy queridos, sobre todo en cuestión de, del acompañamiento a los difuntos. O sea, lo que me encanta de la novela es, te, te identificas con cada uno de los personajes, la lectura te va llevando, y en el momento en el que llegas a la parte de los techichis, bueno, es tan mágico, y la forma que nos cuentan la historia, y, y creo que igual nos podemos identificar, digo, tú, tú, tú nos acabas de contar de, de, de la historia de los techichis, pero sobre todo creo que todos los que son amantes de los animales o las mascotas, bueno, sabemos que aparte, pues, sí ayudan, ¿no? Ayudan en, en, en algún aspecto, pero en este más. Entonces, Luis Roberto se va por unas aventuras que tienen que leerlas para conseguir un techichi, para salvar a su hijo, y en esa, una de esas aventuras que tiene que hacer, que hablamos hace rato, es uno de sus miedos, que es el miedo a, a las agujas. Sí. Tiene que donarle a su hijo, y lo intenta con todo, pero creo que enfrentar un miedo no es tan fácil a lo que parece. ¿Hay una palabra específica para ese miedo? Sí, lo mencionamos en la página treinta y nueve, belonifobia, que es la, este, lo que sería el miedo a las agujas. La belonifobia es un miedo muy intenso, que pues evita que muchas personas puedan ser inyectadas, o puedan donar sangre, y es un miedo real, es un pavor que tienen muchas personas a, a este, a las agujas, la, sí, la, este, belonifobia. Luis Ro la padece, y como no puede donar sangre, porque le aterran las agujas, entonces, pues sí, por eso busca una, otra manera de, de apoyar a su hijo. ¿Y tú? ¿Tienes, eres, tienes belonifobia, o cuál es alguno de tus miedos? No, bueno, un poco a las ratas, pero no, no, las agujas no, no sé, cuando me ha tocado ir a donar sangre, para algún, este, familiar o amigo, pues ahí no, no, no tengo problema, y sí veo que bueno, hay personas a que les, que es un poquito más, este, la inyección, ¿no? Bueno, que los, que les, este, inserten las, las agujas. Yo, a ver, creo que me daba miedo las arañas, pero una vez llevaron a la escuela y dije, tengo que vencer este miedo, pero un poquito igual las serpientes, todos los que nos están viendo, platíquenos si tienen alguna fobia, algo, este, escriban en los comentarios, y bueno, yo quería enfatizar nuevamente, que en este caso, como el libro de Tengo un papá que corre, que lees el título y dices, ¿cómo que tengo un papá que corre? Te vas haciendo tus propias ideas, pero una vez que lo lees, entiendes el porqué del título, se me hace algo genial y muy creativo, no lo van a saber hasta que lo lean, así que por favor, compren un papá, Tengo un papá que corre, pero quería enfatizar esto de cómo la literatura también sana, es decir, si, si conocemos algún familiar enfermo, si nosotros como papás no sabemos cómo apoyar, y pasamos por diferentes etapas, ¿no?, entre la desesperación, entre buscar la mejor solución, querer ser mejores, enfrentar nuestras inseguridades, creo que es algo que me gusta muchísimo, porque cada uno se puede identificar con los personajes, y algo muy bonito que sucede, no solamente está el personaje de Leo, de Luis Roberto, también está la mamá de Leo, está Carmen, una niña que también tiene este enfermedad de cáncer, está con Leo en el hospital, y tienen preguntas genuinas de niños, ¿a dónde nos vamos a ir cuando nos morimos?, ¿qué va a pasar?, y creo que eso es algo muy bonito, porque uno como lector, ya sea como adulto o como niño, puede expresarse a través también del personaje, decir, oye, yo tengo la misma duda, cuando escribiste cada uno de los personajes, ¿pensaste en ello?, o simplemente por hacerlo tan real y humano, fue que sucedió de esa manera. Ah, pues, bueno, cuando uno va creando los personajes, de alguna manera como que identifica a alguien real, ¿no?, y Carmen no tiene de alguna manera como un reflejo en la realidad, y este Luis Roberto y Dulce la esposa, sí, el papá de Dulce, o sea, el suegro de Luis Roberto, pues es, ahí sí, más bien una figura así, digamos, arquetípica, ¿no?, del padre severo, pero a la vez duro, y a la vez cuidador, proveedor, amoroso, entonces es como que, bueno, ahí fue creando, ¿no?, este papá. Dulce, pues, no tiene mucho desarrollo, pero sí es la mamá que está ahí sufriendo, ¿no?, al lado de la cama de su hijo, pero sí es como cada personaje va reflejando de alguna manera nuestros, como nuestros propios miedos, nuestras propias esperanzas, sobre todo a raíz de la pandemia, que, bueno, fue muy difícil, lo que dices de la literatura que sana, sí, a mucha gente, muchos niños que tal vez no leían tanto se pusieron a leer en la pandemia porque ya no iban a la escuela, y se dieron cuenta que, pues sí, la literatura es una gran fuente de, no solo de fantasía, imaginación y recreación, sino también de curación. Apenas, por ejemplo, Juan Carlos Rolfe acaba de estrenar, este, cartas a la distancia, como en la clínica del IMSS, a través de, se comunicaban los pacientes con sus, con sus familiares a través de cartas que le daban a los médicos, se las pasaban así por la barda o por la ventana, y se las daban, y eso fue en el primer trimestre del 2020, donde estaba más aguda la pandemia. Entonces, de alguna manera, sí, el libro, pues, es como, como una, un llamado a la esperanza cuando la enfermedad anuncia noticias muy, muy, muy trágicas, muy, muy difíciles. Qué bonito, como lo acabas de decir, un llamado a la esperanza cuando hay noticias trágicas, y creo que, aparte de ello, te hace ver con nosotros personajes que hay gente que no conocemos tanto y que en momentos tan difíciles en los cuales creemos que no tenemos esperanza van a estar ahí para ayudarnos. Ese es el caso de Félix, que es un, un niño, bueno, un joven, un joven, un joven, que trabaja en el Museo Aventura, que es donde conoce a Leo. El Museo Aventura también es, es, es un museo padrísimo, yo que quisiera ir al Museo Aventura en persona, y es, es algo que, que nos lleva a, como lo dije hace rato, o sea, tan, tan reales los personajes, tan reales las situaciones, pero también hay, hay ese realismo mágico. Que, ¿cuál fue la inspiración del Museo Aventura? Porque esto empieza en el Museo Aventura, tú vas leyendo, Leo está en una burbuja. Este Museo Aventura, ¿de dónde nació? Porque está muy divertido, ¿cómo lo estructuraste en tu mente? ¿Cómo te lo imaginaste? Es que estaba, este, bueno, yo estudié en la Universidad de La Salle, Ciencias Religiosas, y estaba haciendo unos trámites, entonces, por casualidad entré a una plática de, este, que fueron a dar varias, varias personas, ¿no? De los que, de las que invitan a hacer servicio social, y una de ellas venía de, de, este, de un museo donde se, se juega, se toca y se aprende. Entonces, uno de los promotores, así, este, pues era como Félix, ¿no? Así, este, alto, así como animoso, y bien, bien alegre, ¿no? Muy simpático, y entonces como que dije, ah, él es Félix, él es el compañero de, 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 de Luis Ro. Y entonces dije, ah, pues sí, sí, él es el compañero de Luis Ro, pues ¿por qué no desarrollarlo todo? En un museo, así, interactivo, mágico, donde parecen, donde hay cosas que, o juegos que parecen como, como, este, impulsados por fuerzas especiales, ¿no? O fuerzas mágicas. Entonces, por ahí va esa, esa inspiración, este, en ese tipo de museos interactivos, como el que está ahí, ¿no? En Chapultepec, donde se juega, se toca y se aprende. Y te digo, y Félix es, es uno de los, de los cuates, ¿sabes qué? Se llaman cuates, los promotores, los que ayudan a los, a los niños y no tan niños. Y dije, bueno, pues no van a ser cuates, ahora van a ser primos, ¿no? Primos. Sí, por eso son los, los que cuidan ahí a los niños en el Museo Aventura. Oye, y Félix es el que le dice a Luis Roberto sobre los techichis y lo lleva sobre esa aventura, en la cual tiene que correr, que no sé si te han dicho, pero a veces lo pensé como los juegos del hambre. Sí, un poquito. O sea, si es una situación de supervivencia de alguna manera, pero, pero si es como, como las pruebas, pues son de alguna manera, no solo para conseguir el techichis, sino pues para ver qué tanto, qué tanta valía tienen los que lo quieren conseguir, pues. Como dices, es ver la realidad del por qué cada uno va a esa prueba, que no les podemos decir la de las pruebas, las pruebas, lo siento, lo tienen que leer acá, no son tantas hojas, solo son como 900, no, no es cierto. Sí, sí, como 1.500. ¿Solo son 1.500? No, son 216, se pasa de voladas, se van a quedar picadísimos. Sí, sobre todo porque Edelvives diseña de una manera que se está perdiendo, diseña con arte, diseña con oficio, es un, utiliza las fuentes o las letras, las fuentes tipográficas más legibles, utiliza los márgenes adecuados, el papel crema que refleja muy bien la luz, no tanto como el bond, tiene muy buena, como se llama, opacidad, o sea, no deja transparentar mucho la letra de atrás. Entonces, es una edición de verdad estupenda, una preciosa edición que Edelvives le dio al libro. Bueno, y con las ilustraciones de María Magaña, que le mando un caluroso saludo, termina siendo una edición de verdad invaluable. Sí, tendrá, como dices, 206 páginas, pero como la letra es de 14 puntos, es una, bueno, así se miden las letras en los libros, ¿no?, con puntos. Entonces, de 14 puntos es de las más grandes que hay, entonces te lo lees así rápido, rápido. Sí, es, uno como autor queda de verdad así honrado con el trabajo del editorial, y así el trabajo editorial muy, muy bueno, trabajo de diseño, de composición, la impresión también, el encuadernado, el famoso tren de encuadernado de Edelvides, el progreso, no se rompe, ¿no? Así, claro, no es para, así, ropa. Sí, sí, es muy, 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 una edición muy buena, una estupenda edición que vale la pena tener en sus manos. Estoy totalmente de acuerdo, es un gran trabajo en equipo con la gran historia que nos compartes, las ilustraciones de María Magaña, que también la conocimos, ilustradora de Guadalajara, de Guadalajara, de Guadalajara, ¿eh? Ilustraciones de María Magaña, ilustradora de Guadalajara, el trabajo de Edelvides, como dice usted, es una lectura rápida. Los invitamos a que conozcan más sobre este techichi maravilloso que tiene Daniel ahí en sus manos, ustedes también lo pueden tener en sus manos, queremos que lo tengan en sus manos, y que nos platiquen qué opinan si quisieran tener un techichi y qué nombre le pondrían. Fue difícil encontrarlo porque solo se hallan tiguras de barro, pero sí no había de peluche porque entonces los mandé a hacer con la técnica del amigurumi, con la prima, Julieta Amigurumi, y bueno, sus diseños se llaman Juligurumi, pues si los quieren buscar, y ella me lo hizo así, ella planeó, y sí le costó, le costó la verdad porque nunca había hecho con estos moldes, pero sí, muy, muy, muy lindo el quedó. Y bueno, pues es Techi que nos acompaña en las entrevistas y presentaciones. Yo también quiero el mío, la voy a buscar, y sí creo que fue difícil porque tuvo que hacer un patrón diferente para general a nuestro techichi en peluche. Sí, 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 con la técnica del amigurumi, y bueno, sí, sí, bueno, pero para obtenerlo necesitas pasar por tres pruebas casi imposibles, entonces, ya sabes. Tres pruebas casi imposibles como lo tenemos aquí en el libro, así que los invitamos a ustedes a tener estas tres pruebas, la prueba número uno es entrar a la página de Delvives, comprar el libro, prueba número dos, leer el libro, y prueba número tres, escribirnos en los comentarios qué les pareció este maravilloso libro. Esas son las tres pruebas para que puedan ustedes también conseguir a tu techichi. Y pues entrar también desde la página de Juli Gurumi, y ahí pueden encontrar ahí los diseños de Julieta, mi prima. Qué padre, Juli Gurumi, o sea, todo un trabajo en equipo, hasta nuestro techichi físicamente que lo podemos tener, yo también quiero el mío, así que sí voy a entrar. Sí, conseguir que un libro llegue a las manos de los lectores, sí, es una tarea laboriosa, no solo del autor, luego dicen los niños, ¡ay, qué bonita portada le hiciste! No, ya no la hice, no. ¡Ay, qué bonita la letra! Y no, eso fue un diseñador, maestro en su oficio, y en fin, sí, es mucho trabajo, y Delvives hace todo lo posible para que lleguen a las manos de los lectores ediciones invaluables, ediciones hermosas, que pueden disfrutar, o sea, no solo es la historia en sí misma, sino el hecho de tener, digo, el papel, la portada, todo el barniz que le ponen a la página, en fin, todo el trabajo del equipo de Delvives, de verdad que sí, lo hace sentir a uno como autor muy honrado. Totalmente. Bueno, nuevamente los invitamos a leer este libro, que es de la serie A la Delta Colibrí, colección verde, que es de 10 años en adelante, pero si tienes más de 10 años, de verdad que te vas a identificar con cada uno de los personajes. Nuevamente los invito a leer libros que tengan temáticas del día a día, conocerán a Leo, un niño que tiene cáncer, a su papá y a todos los personajes que involucran esta gran historia, como los techichis y las pruebas que hay que pasar día a día en la vida bajo un realismo mágico implementado maravillosamente por nuestro escritor Daniel Olmos y la ilustradora María Magaña. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente por estar con nosotros, por entregarnos este regalo del libro, sobre todo, y por colaborar con nosotros en Delvives, con historias maravillosas, humanas, que hablan de los temas de día a día y que trascenden con cada uno de nosotros. Jim, gracias a ti, Didi, por la presentación que tuvimos el 30 de abril, por esta entrevista, de verdad muchas gracias también por tu oficio como presentadora, entrevistadora, muchas, muchas gracias. Y ya por último, para despedirnos, no sé si quieras compartir algo, una frase, decirle algo a los lectores, a la gente que te ve, que te sigue. Ah, bueno, pues que sigan leyendo, sigan imaginando, creo que el orden del mundo como está ahorita puede ser transformado, empezando por la imaginación. La imaginación ayuda como a curar, ayuda a transportarnos a mundos distintos y de alguna manera sí podemos reparar esta vida que a veces tiende a ser difícil con la imaginación porque nos ayuda a crear nuevos espacios a los que podemos aspirar. Estoy totalmente de acuerdo, yo también soy una ávida de seguir imaginando y seguir creciendo, muchísimas gracias por ese mensaje y nuevamente los invitamos a conocer Tengo un papá que corre de Ala Delta Colibrí de la editoria de Del Vives. Novedades de Del Vives 2023, tú también lo puedes tener, muchísimas gracias, yo soy Vivi Sanchezco, con nosotros estuvo Daniel Olmos y la presentación es Tengo un papá que corre. Los invitamos. Gracias. Hasta luego.